La acreditación es una certificación de calidad de los procesos internos y resultados de una carrera. Es un proceso continuo que busca el mejoramiento de la carrera, inicia con una auto-evaluación a través de la cual se identifican fortalezas, debilidades y acciones de mejoramiento. En una acreditación, las carreras de pedagogía se evalúan de acuerdo a los criterios externos, como los establecidos en la ley que crea el sistema de desarrollo profesional docente o los criterios de calidad de la Comisión Nacional de Acreditación. Para acreditarse, una carrera debe auto-evaluarse y enviar sus antecedentes a la Comisión Nacional de Acreditación. Luego, recibe una visita de pares académicos y finalmente un acuerdo establece los años de acreditación de la carrera. En la auto-evaluación, emiten su opinión estudiantes, docentes, egresados y egresadas y directivos de establecimientos educacionales. Una comisión de auto-evaluación reúne la información y prepara los documentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!